Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a un video de Wheel Game. En esta oportunidad les voy a estar contando un video super sencillito, unos tips super rápidos sobre la camioneta. Porque muchas veces me han preguntado y en algunos foros de redes sociales se ven preguntas muy básicas de cómo funciona esto, cómo puedo hacer aquello. Y muchas veces cuando compramos un carro de segunda o nunca hemos tenido un carro Ford o nunca hemos tenido una Ford Skate, tenemos muchas dudas, muchas inquietudes y más si no tenemos el manual de usuario. Entonces yo les voy a mostrar unos tips muy rápidos, muy facilitos para toda persona que esté entrando nuevo con esta camioneta, voy a entender para qué funcionan muchas cosas. Entonces acompáñenme en este video y bienvenidos a Wheel Game. Bueno muchachos, vamos a revisar entonces estos tips. Van a ser tips externos, en la parte interna y también mixtos. Porque hay varias cositas que funcionan de adentro pero las tengo que mostrar afuera. Son cositas muy rápidas, muy sencillas, pero realmente yo sé que a muchas personas que estén comprando una camioneta esta de segunda y no conocen la marca, pueden entender un poco cómo funcionan algunas cositas. Más adelante vamos a estar haciendo un review completo de la camioneta para que también veamos este modelo, qué tal es, cómo ha salido. Pero vamos a mirar unas cosas muy, muy, muy puntuales. Recordemos que esta es una Ford Skate modelo 2014 SE en Colombia. Recuerden que yo soy de Colombia, los modelos pueden variar entre países. Entonces bueno, vamos a comenzar. Cinco minutos después. Bueno, la primera cosita es que este vehículo tiene una entrada sin llave acá en la puerta del piloto. Este código simplemente se marca entre lado y lado. Si quiero marcar el 3 marco de este lado, si quiero marcar el 4 marco de este lado. ¿Dónde encuentras este código? Lo encuentras en el manual de usuario o si no te lo entregaron puedes ver dentro de mis videos donde lo puedes encontrar para que lo busques. Entonces este modelo siempre va a tener un código de apertura sin llave que es este desde la puerta. Marcas tu código y automáticamente la puerta te va a abrir. Ahora vamos a ir a la parte del motor. Recuerden que para abrirlo tenemos acá en la parte del piloto esta palanquita. Así se abre automáticamente. Y es importante verificar que para abrir esta puerta, esta... Tenemos acá esta palanquita. La tenemos que correr hacia la izquierda. Así. Para que no te enredes pues como metiendo la mano, buscando cómo se abre. No. Acá al lado izquierdo está esta palanquita que si la giras hacia la izquierda, abre. Entonces la giras hacia la izquierda y levantas. Ahí está. Otro tip que me parece súper importante aquí en el motor es las luces. Viene que aquí tenemos las luces, luz izquierda y luz derecha. Cada una tiene acá en la parte de arribita, miren si ustedes lo pueden ver, este huequito a través del cual ustedes meten un destornillador de estrella por acá. Viran hacia la izquierda, viran hacia la derecha y la luz va a subir y a bajar. La idea es que lo hagamos contra una pared. Pues a 7 metros más o menos. Si nos calculemos en el manual del usuario está cómo puedes calibrar la altura de las luces. Pero entonces ya sabes, con un destornillador de estrella lo metes acá y empiezas a girar y ella va subiendo o bajando según la dirección. Lo mismo en la otra. Aquí está el otro huequito para que lo hagas también. Así puedes calibrar tus luces. Bueno muchachos, vamos a pasar a los tips internos, pero no sin antes explicarles uno muy básico que es. Si nosotros no dejamos con el carro prendido, ustedes ven ahí que el carro está prendido. Si nosotros no para nuestra conducción y dejamos el carro en neutro, no lo subimos a parking. Miren que el carro está en neutro y no lo subimos a parking. Así nosotros quitemos los seguros. El baúl no nos va a abrir hasta que la posición de la palanca esté en parking. Vamos a mirar. Si yo vengo aquí a tratar de abrir el baúl, miren que él no me va a abrir. Ahí estoy presionando el botón y él no me va a abrir. De la única forma en que me abre es que yo tenga la palanca en parking. Vamos a verificar. Si pongo la palanca en parking, miren, él la acabamos de poner en parking. Ahí está en parking. Vamos a intentar abrir nuevamente. Y miren que ahí sí abre. Ahí está. Si no tenemos la palanca en parking con el carro prendido, el baúl no nos va a abrir. Bueno, ahora otro tip. Vamos a aprovechar que tenemos el baúl abierto. Si accedemos acá directamente a la parte de la maleta donde tenemos la llanta de repuesto, miren que aquí vamos a encontrar varias cosas. Entre las cosas importantes que vamos a encontrar es el gancho de arrastre que está acá y la palanca que me sirve para ajustarla al gato, poder subir y bajar las llantas cuando te haga ser un cambio. El gato está justo por debajo de la llanta de refacción. Recuerden que esta llanta no es una llanta de medida original, sino que simplemente es una llanta de emergencia. Entonces no es de la medida original. El gato está justo debajo de ella. Lo único que tenemos que hacer es quitar este apriete que tenemos acá. Lo quitamos, levantamos la llanta y debajo está el gato. Y al gato le ponemos la palanca para que pueda hacer el giro y levantar. Ahora el otro tip y es que, por ejemplo, a mí no me vino cuando compré la camioneta. Es el embudito que viene original de Ford que viene acá en esta posición para poder hacer el llenado de emergencia de la gasolina. Cuando de pronto tenemos que usar gasolina, tenemos en un tanque de emergencia o lo que sea y tenemos que llenar acá. Esta puerta de acá, esta palanca, no me va a funcionar bien con una pimpina. Lo que tenemos que hacer es meter acá el embudito que viene original de Ford y a través de él llenar con la pimpina. No puede ser así directamente, sino con ese embudo original. Bueno muchachos, ya estamos aquí al interior de la camioneta. Vamos a ver unos tips muy puntuales al interior. Acá en la parte izquierda tenemos el panel de las luces. Dos cosas importantes. Esta camioneta tiene luces automáticas. Si yo la giro acá, es luz de cocuyo. Si yo la pongo aquí, son las bajas. Y si la pongo acá, en este bombillito, con esta A en la mitad, significa las luces automáticas. ¿Qué significan estas luces automáticas? Que siempre que tú dejes el carro en esta posición, las luces se te van a apagar y prender. En la medida en que el carro considere que hay poca visibilidad y necesite prender las luces. Cuando tú apagas el carro, ellas te quedan prendidas un momentico, pero luego se apagan. A veces pensamos que, ay, que nos me quedaron prendidas o algo así. Pero realmente es que si las tienes en esta posición, es porque están en automático. Entonces no pasa nada. Otro tip importante aquí en el panel de las luces, es la luz del panel como tal. A través de esta botonera, más y menos, yo le puedo subir el brillo o bajar el brillo al panel principal. Vamos a mirar. Miremos entonces, por ejemplo, que le voy a bajar el brillo. Voy a empezar a bajar el brillo. Y acá, automáticamente, me va a empezar a bajar la intensidad del brillo como tal. Voy a quitarle el flash para que miremos la intensidad. Ahí la bajé al máximo. Miren la pantalla del sync. Se bajó un poquito. Ahora voy a empezar a subirle. Voy a empezar a subirle. Miren que la pantalla del sync empieza a brillar un poquito más. Y por ende, aquí también empezó a brillar. Entonces, así funciona. Así le puedo subir y bajar el brillo a la pantalla y al sync. Otro tip importante aquí en la cabrilla, muchachos, es este sistemita que tenemos acá para la velocidad crucero. Miren la pantalla como tal. Cuando yo lo activo, se me activa acá arriba. Que se tee o que ponga la velocidad en la que quiero andar. Si yo lo presiono acá en la mitad, que es para on off, lo presiono. Miren que automáticamente allá me sale set kilómetros por hora. Se supone que yo debería estar andando para que lo pueda configurar. Cuando estoy andando y acelerando, yo puedo subir acá o bajar acá. Y puedo ubicar acá una velocidad estándar. Entonces, puedo poner, por ejemplo, 50 kilómetros por hora. Y el carro automáticamente me va a andar a 50 kilómetros por hora. Si en la medida en que yo vaya andando freno, él se va a deshabilitar. Entonces, ¿cómo lo vuelvo y lo habilito? Pues simplemente vuelvo y acelero y vuelvo y presiono on off. Él automáticamente vuelve a la última velocidad que estábamos usando. En la parte de la derecha tenemos todo el panel para manejar el sync. Entonces, acá podemos ir al home. Podemos hacer una llamada, colgarla y podemos ir a la información. Dato importante, aquí tenemos el comando de voz. Si lo presiono, automáticamente el sync me va a activar las opciones de voz para yo darle cualquier comando. Ahora, la pantallita de instrumentos es la que me muestra toda la información del vehículo. Consumo, algunos estados de la camioneta como tal. Si tengo las luces prendidas o apagadas. ¿Cuántos kilómetros he recorrido? Esta pantalla se maneja a través de esta botonera de la izquierda que tenemos acá con las flechitas. Por ejemplo, si le doy hacia la izquierda, me saca y me pone al viaje 1. Si bajo, viaje 2. Información y ajustes. Y así sucesivamente. Todo lo manejo por acá. Con esta palanquita que tenemos acá. Miren, si subo, ya va subiendo. Si quiero volver, vuelvo. Y así es como funciona la computadora a bordo. Con esta palanquita. Otro dato importante, muchachos. El aire acondicionado es bisona. ¿Qué significa eso? Que puedo tener una temperatura para los del lado izquierdo y una temperatura para los del lado derecho. Si yo quiero prender el aire automáticamente, simplemente vengo y presiono auto. Él automáticamente se prende a una temperatura. Puede ser la última temperatura que yo lo dejé. Y aquí va a funcionar de forma automática. Miren que ahí dice auto. ¿Qué quiere decir? Que me va a tirar la temperatura y la velocidad de aire dependiendo de cómo él va sintiendo el calor o el frío dentro de la camioneta. Si yo lo muevo acá, con esta sola, miren que puedo mover las dos perillas al mismo tiempo. Se mueven las dos temperaturas al igual. Ahí lo estoy manejando de forma automática. Pero si yo muevo la perilla del lado derecho, automáticamente ya me salgo del modo auto. Y ya yo estoy manejando la temperatura del lado derecho acá. Y ya la manejo del lado izquierdo acá. Si quiero volver al modo auto, pues tendría que volver a apagar y volverlo a prender. Otro tip es, muchas veces la gente no se da cuenta que tiene luces de cortesía tanto en pasajero como en piloto. ¿Las ven ahí prendidas? ¿Qué pasa? Algunas veces compramos el carro de segunda y la luz viene apagada o viene quemada. O sea, la luz, el bombillito está quemada. Por eso, como nunca te prendieron, crees que no tienes. Pero sí las tienes ahí. Ahí te las voy a mostrar. Por ejemplo, miren, esta es la del piloto, la del copiloto. Ahí está. Esta es la del piloto. Si nunca las habías visto. Ahí están. Entonces, si no te has dado cuenta que tiene luces de cortesía, ahí están muchachos. Simplemente se detiene los bombillos quemados. Otro tip importante es que a través de las luces del piloto yo puedo manejar las cuatro luces. Por ejemplo, las puedo prender y apagar todas al mismo tiempo. Miren que ahí están prendidas todas. Si yo vengo y presiono este botón, automáticamente las debo apagadas. Miren que todas se apagaron. ¿Sí? Automáticamente se me pone esta pantallita de que las tengo bloqueadas. Si vuelvo y lo presiono, ellas vuelven y se prenden. Si yo lo dejo así presionado, ellas ya no van a prender, van a quedar apagadas. Pero si lo dejo así presionarlo, pues obviamente ya ellas se prenden todas. Y cuando yo cierre el carro y empiece a manejar, ellas se apagan automáticamente. Para los que tienen el techo, el sunroof que está, el sunroof es de un solo toque. Es decir, no tenemos que dejar aquí presionado para que él se abra del todo. Si yo lo dejo presionado dos segunditos, él ya se abre solo automáticamente. Recuerden que esta es la de la tela, o sea, esta telita. Y este, el del lado derecho, es el del vidrio. Si lo dejo presionado dos segunditos y lo suelto, miren que él ya se abre automáticamente. Sin tener que estar presionando o dejar el dedo presionado para que se abra. De igual manera para cerrarlo. Si quiero cerrar el vidrio, también lo dejo presionado hacia abajo. Un momentico. Y ya el vidrio se cierra solo. Ahí se cerró. Lo mismo con la tela. Si dejo el dedo presionado dos segunditos y suelto, el vidrio se cierra solito. Entonces no tenemos que dejar el dedo aquí puesto, presionado, para que se abra y se cierre. Sino que simplemente tocamos dos segunditos y él se abre automáticamente. Es de un solo toque. Debajo de la conducción o la posición del piloto, está el puerto OBD. Si abres esta puertica, esta es con puertica, ahí lo vas a encontrar. En él puedes conectar cualquier lector de computador o lo que sea, para entrar a hacer algún ajuste como tal de la camioneta. ¿Pueden ver acá este simbolito del ahí en un cuadrito? Bueno, cuando apagues el carro y lo bloquees, y te alejes de él, y vuelves a verificar y te das cuenta que está titilitando de forma rojita, o sea, que se prende y se apaga rojito, no es nada malo. Eso que significa simplemente que está activada la alarma. No pasa nada, no hay ningún problema en que cuando lo bloquees, el quede titilando. Eso te está indicando que la alarma está activada. Mira, en la parte de atrás, justo entre los pies del pasajero derecho y el copiloto, vamos a encontrar un compartimiento chiquito de carga. Miren que es un espacio interesante en el que podemos guardar cositas. Hay dos compartimentos, uno más al fondo y uno más atrás. Y ahí lo podemos guardar muchas cositas. Digamos que lo puedes usar como un compartimento de seguridad. Otro dato interesante son estas rejillitas que tenemos aquí abajo. Aquí estamos justo debajo del copiloto. Esa rejilla que es ahí realmente no viene de fábrica, yo la puse. Pero ahí hay unos huequitos, unos huequitos que se mueven con facilidad. Miren que eso se mueve muy fácil. Hay algunas personas a las que se les sale, otras a las que no, porque muchas veces alcanzan a patear o meten cosas por debajo y los hagan. ¿Qué es eso muchachos? Es la salida de aire acondicionado para la parte derecha en los pies. En ambos lados los hay, en la parte del copiloto y el piloto. Ya les voy a mostrar la del piloto. Aquí estamos en la posición del piloto. Miren que es una rejilla que se mueve. Muchas veces se sale, que la pateamos porque metemos cosas por debajo y las hagan. Pero realmente esto es lo que es, es la salida de aire acondicionado hacia los pies. Bueno muchachos, como pudieron ver, unos tips súper sencillitos, súper fácil. Yo sé que muchas personas que tienen una Forescape de hace muchísimo rato conocen esto. Hasta conocerán muchísimos más. Realmente lo que quería hacer era recoger unos tips muy, muy, muy sencillitos y cositas. Que de pronto a veces cogemos el carro y no conocemos, no sabemos para qué funcionan o cómo funcionan. Y me han preguntado mucho por ella. Entonces aquí trate de hacer un resumen de las cosas más básicas pero puntuales que podríamos conocer. Para que cuando compres tu camioneta Forescape o si estás recién nuevo con ella. Vas a ver para qué funcionan cada una de esas cositas. Si les gustó este video, denle un clic aquí. Suscríbanse y compartan. Y bueno, si conoces otro tip asociado a la camioneta. Que no lo haya nombrado acá, por favor ponlo en los comentarios. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.